¡Eh! ¡Va esa palo en Carnaceno! ¡Va esa palo en Carnaceno! ¡Va esa palo en mi embajada artística de EGB! ¡Va esa palo en mi amigo Juan Carlos! ¡Y por a mí te andes, amigo! ¡Puena vengo a lograr a Semiro Inateín Polca y ponapeteín y aguareteín ¡Va! ¡Eh! ¡Ja, alabero dedícase a dos grandes amigos en Carnaceno, Agapito Ortija Germán Ayala, peguena! ¡Upea y cojina cu caña con ruda! ¡Oye, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Puese aipono! ¡Ja, ja! 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 ¡Ja, ja!